Bueno, a Libi le damos la bienvenida a Graciela Correa, presidente de la vecinal Jardín Norte. Graciela, gracias por venir. Gracias, Manila. Y el doctor Roberto Scheidegger, ¿está correcta la pronuncia ya? Sí, muy correcta. Bien, presidente de la vecinal Las Quintas. Exacto. La zona donde fue este intento de robo. Donde fue esta zona. Pertenece al área suya, ¿no? Al área de Las Quintas, sí. El CIPREN 2 se nos agrega el año pasado. La municipalidad nos agregó para hacer el riego y el desmalezado. Pero aprovecho para comentarte que, lamentablemente, tenemos un campito que divide el barrio, el CIPREN 2, con el barrio Las Quintas. En ese campito nosotros quisimos abrir la calle, que es la Río Segundo. A nosotros nos ayudaría muchísimo en la parte del riego y el desmalezado, porque el consumo de combustible sería mucho menos. Y a su vez a la policía también, porque la policía, el comando, está a dos cuadras y media de ahí. Sí. Los mismos vecinos del CIPREN 2 dijeron que no querían abrirlo. ¿Por qué? Algunas excusas, otros que pasaban los carros. Muchas veces, en marzo del año pasado, en noviembre, estuve con Jorge Méndez. Hace tres semanas estuvimos también en la municipalidad con la parte de obras públicas. Les volvimos a decir lo mismo. Y lamentablemente nosotros... Yo creo que es más seguro, ¿por qué? Porque si no, tenés que pegar toda la vuelta por Río Negro o ir por Guardia Nacional hasta Dirkende y volver. O sea, no nos olvidemos que está San Ignacio, hay un descampado en la esquina y está el campito. O sea, el CIPREN 2 queda atrás de todo eso. Entonces es muy fácil que los que roban se metan en el campito, ¿me entendés? Y no se lo encuentren. O sea, lo primero es esto. Tenemos muchos mensajes. La gente, la sensación que tiene, ya le vamos a pedir a Jorge que nos lea los mensajes, es que ha aumentado la inseguridad. En tu barrio, Graciela, ¿qué percibís vos? Bueno, yo creo que no solo en mi barrio, en diferentes barrios, porque todos los días se está escuchando. Sí, sí, por eso te digo, en diferentes barrios. Y te pregunto en particular en el tuyo, ¿qué observas? Sí, ha aumentado, pero esto siempre digo que acá no hay compromisos de los gobiernos de hacer un trabajo en conjunto con los centros comunitarios, las vecinales. Bueno, para que esto, no sé si no ocurra, para que esto sea menos. Los chicos que terminan la escuela no se les hace un seguimiento para que continúen a ver el por qué abandonaron la escuela, bueno, ese es un gran problema. Pues sí que muchos chicos abandonan el colegio y delinquen. Y ese es un tema grave. Ese es un tema que hay que estudiarlo de fondo, porque nadie se está preocupando por ese tema. Estamos hablando de chicos de qué edad. De los chicos que terminan el sexto grado o que abandonan el secundario, 13, 14 años, y esos son los chicos que no tienen nada para hacer. No tienen cabida. Y luego, después de eso, porque nadie le da trabajo por ser menor de edad. Y después tenemos el grave problema también de la gente grande, porque si bien los que tienen hijos menores a cargo, tienen la asignación familiar. Pues los gobiernos se han olvidado también de la gente más grande y de la gente que no tiene hijo a cargo hasta que les llega la jubilación o alguna pensión por algún problema de salud. Entonces, ahí estamos con que estamos desbordados de gente sin tener su trabajo y las políticas sociales que hay no se han ocupado de este tema. Acá hay que ponerse mano a la obra para ver qué podemos hacer con eso. Nosotros desde la vecinal siempre decimos, tenemos las puertas abiertas para los programas que pueden llegar desde la nación, desde la provincia, desde algún lugar, pero lamentablemente no podemos, porque no llegan. Claro, no hay una red de contención. Totalmente. De contención social hacia esos chicos que no tienen nada que hacer. O sea, recién usted, doctor, decía, no tienen cabida los miembros. No tienen, o sea, para empezar, vamos a empezar por la base. No tenemos conductas de Estado, para empezar, tanto en salud, en educación y en justicia. Partamos de la base de eso. O sea, no tenemos una conducta de Estado, no tenemos un lineamiento de Estado que se va un gobierno, viene otro y tiran todo por la borda de lo que se hizo anterior. O sea, no nos olvidemos los grandes subsidiados que hubo en el gobierno anterior. Estamos hablando de la parte nacional. Toda esa gente hoy, los subsidios ya no son tantos como antes. Entonces, esa gente, ¿qué puede hacer? Claro, no tienen nada que hacer. Entonces, bien, doctor, si me permite, tenemos muchos mensajes. Jorge, siguen llegando. ¿Nos ayudas entonces a leerlos? Sí, nos dicen por aquí, buenas tardes. Ya tenemos noción de que en la sociedad las problemáticas fundamentales son la inseguridad, violencia en todos sus contextos y narcotráfico. El barrio Alverde es sumamente preocupante por la inseguridad, ya que ocurren arrebatos o asaltos en cualquier horario del día. ¿Sugieriría más control policial si no hasta cuándo seguiremos así? Necesitamos más patrullas en la calle. En la placita de Formosa 1500 la han tomado un grupo de jóvenes. Ya no se puede salir, es un desastre, nos dice Juana. Otro mensaje dice, buenos días, soy Andrés de Barrio Alverde y Centro. En lo que va del último mes en la cuadra hubo cuatro robos e intentos de robos. La inseguridad es un desastre, principalmente son cometidos por menores. La policía lucha al lado de los vecinos, pero no puede hacer nada. Estamos hartos de la situación. ¿Coinciden ustedes con las opiniones del gobierno que estamos recibiendo? Totalmente. Nosotros decimos que la policía hace su trabajo, pero también tenemos que pensar, o pensemos de que cuando llegan a la justicia, el tribunal no sé cuál es lo que ellos necesitan para tener que detener a una persona cuando comete un delito. Bueno, esta persona que intentó asaltar había sido detenida a la mañana y a la noche. Por ahí también no es una cuestión solamente de la policía, es una cuestión también de leyes. Tal cual. Pero también a esto, yo voy a volver a hacer hincapié de que tenemos que comprometernos más con todo esto de trabajo. A ver, buscarle la manera de que lleguen esos programas o si no llegan los programas, abrir fuentes de trabajo para que esto no ocurra. Y contención, porque me parece que también debe estar metida la droga. A los chicos, sí, sí, bueno, eso es un tema grave. Eso es un tema que, bueno, eso es lo que desborda. Eso es lo que hoy estamos totalmente viendo a cada rato. Y qué pena, ¿no? Ver los chicos jóvenes que han caído en esto y que nadie hace nada y no hace... Nosotros tenemos las ganas, pero no tenemos los medios. Y los medios, cuando digo, es un equipo que necesitamos para esto, para poder ayudar a los jóvenes. Para poder ayudar, rescatarlos o evitar que caigan en la droga. O evitar, sí. ¿Usted coincide, doctor? Sí, o sea, hay muchos programas que desde las vecinales, yo creo que las vecinales hoy estamos en contacto directo con toda esa clase de gente. Trabajar en conjunto con las vecinales y armar programas, pero no nos olvidemos también los subsidios hacia las vecinales. O sea, nosotros contamos con subsidios solamente de riego o desmalezado. Lo otro, y encima que es poco para el riego, poco para el desmalezado, también necesitas la parte económica para programas de alimentación. Yo tuve que cerrar, tuve que pedir que se cierre el comedor porque la mantención del comedor tenía que sacar plata del riego. Cuando íbamos a la municipalidad te decía, por ejemplo, el jardincito. Yo tengo un jardincito maternal y la municipalidad, yo pago 5.000 pesos de alquiler y la municipalidad me da 1.800 pesos. ¿De dónde yo saco lo otro? Tengo que sacar del riego. Yo tengo cuatro empleados en la vecinal, esa gente cobra, trabaja. Entonces, partamos, o sea, yo vuelvo a repetir, a veces se enojan con la policía o se enojan. Tenemos que tener conductas de estados. Si no tenemos conductas de estados, no vamos a solucionar nada, pero nada, porque son casos aislados. La policía por un lado, las vecinales por otro. Yo estoy en la salud y la salud de Río Cuarto, yo cuando vine hace 11 años, para mí estaba mejor que ahora. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero lo vamos a retomar. Sí, Marina, es importantísimo, es un tema que debe continuar en todo esto, en charlas, en viendo qué es lo que podemos hacer, pedir qué podemos hacer a los gobiernos. Muchas gracias. No, por favor. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa.